Buenas, estamos aquí desde el rincón de Pico, en esta noche, o el Pico del Rincón, en esta noche entrevistaremos a Nacho. ¿Pones pausa? Dinos, Nacho, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti en tu tiempo de vida? Durpear, durpear, y dormir, comer y dormir. ¿Qué otras actividades haces tú? Comer, ir para mi novia. ¿Cuál de todas? Sí, bueno, carrera de todas también, la de Atamón Norte. ¿Esto quiere decir que eres un hombre prolífero? ¿O más bien? ¿Cómo que se dice? ¿Pero qué te gusta? No, no, no. ¿Pipe Botuto? ¿Pipe Botuto? Sí, la otra vez fui y estaba luchando y sacó Botuto. ¿Dónde saluda a mi mamá, a mi papá? ¿Pero por favor? Ah, mira, mamá. Por favor, la gordita es la escena. Estoy en TV, mamá. Estoy en TV, es muchísimo público. Estoy en TV, mamá. La gordita es la escena, por favor, la gordita es la escena. Seguridad, ¿por qué me grabas a mí? Por favor. Mamá, quiero mucho. No se admiten drogadictos en el set. Vuelan carabotos con arroz. Posa, Pipo. Posa, Pipo. Posa, alivete. Yo también, ma. Isla de Agua. Fotografía, Isla de Margarita. Por favor. Bueno, cuéntanos una cosa. Tu, 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 ru, ru. Este. Señor Pipo, señor Pipo, el público pide que pose como el gusanito del parque. Ya le sé, cumplicemos al público. Cuéntanos, ¿desde qué edad estás tú en el sur? Desde que me conozco. Pero profesionalmente. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes que hacer? Ocho años. Vamos. Por favor. Ese muchacho se está conociendo a sí mismo hace ocho. O sea, ¿él está teniendo conciencia de sí mismo, de que él es una persona hace ocho años? No, no, no. Bueno, en realidad, profesionalmente, ocho años. Ya de surfiando así normal, guatero, de chiquitín. Explícanos una cosa. ¿Qué significa el término guatero? Guatero es una persona que no sabe nada, que es su inicio. No lo que sabe. Está empezando. Ah, ¿sus principios? Sí. Está guateriando, o sea, está empezando. Guateriando. Término surfístico utilizado para definir la calidad de una persona que no conoce en su totalidad lo que es el arte del surf. Guatero. Por favor, fotógrafo. El fotógrafo que salga de la escena. Guatero. Ahora, cuéntanos una cosa a este niño. Hazle una cosa, es la misma, es la misma. Seguridad industrial. Agacha la cabeza. Seguridad industrial. Cuéntanos una cosa a este niño. Este... Es que no hay que preguntarle por el camino. Otras expectativas, como el skate, me gusta el rock. Ah, exacto. Háblanos de ti, háblanos de ti, por favor. ¿Qué te gusta? Ay, no, qué edad, eh. Ya me va a gastar la gracia hablando de él. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tú sabes lo que podemos hacer en esta verga. Podemos subir a beber o salir o no sé qué coño. Bueno, señores. Enorgía, vamos a hacer, enorgía. Vamos a... Mira. ¡Opa! Las fanáticas, las fanáticas. Enorgía. ¡Viva! 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 Y llegó con esta entrevista de hoy. Fue un placer estar aquí para ustedes. Porfirio Torres. ¿Para ustedes? ¿Quién narró? Porfirio Torres. Letra y musicalización, El Chavo Urrero. Los quiero mucho. Sigan por este mismo canal. En la misma hora. En la misma hora. No, aquí les voy a hacer un análisis psicológico, porque me cuesta tanto, que tengo que adquirir mucho, ¿eh? Para poder conseguir algo que en realidad combine con él. ¿Por qué me miras a mí y no miras a la cámara? ¡Ación! ¡Chau!